Hoy vamos a comenzar nuestro programa de 360 en vivo y en directo, haciéndoles a ustedes un resumen de algunos de los eventos más importantes que han tenido lugar el día de hoy. De hecho, vamos a comenzar ofreciéndoles el resumen de lo que fue la reunión que el día de hoy sostuvo precisamente el Canciller de la República con su par de Bolivia. Esto en la sede del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, donde ambos cancilleres, el Canciller de Olizarse y el Canciller del Presidente Nicolás Maduro tuvieron la oportunidad de realizar este primer encuentro luego de que el día de ayer se realizara por parte del nuevo presidente boliviano la juramentación de su tren ejecutivo. Es importante destacar que el nuevo Canciller boliviano forma parte de un equipo de 16 ministros que fueron juramentados por el primer mandatario de esta nación y en esta reunión fueron entregadas la solicitud para el placer del nuevo embajador que es Alexander Yanez, que ha sido designado de viceministro a embajador en el Estado Plurinacional de Bolivia. Esta reunión del Canciller de la República con su par de Bolivia es particularmente importante porque termina por normalizar lo que fue la insólita situación que se planteó hace un año cuando el gobierno autoproclamado de Yanin Añez reconoció al gobierno autoproclamado de Juan Guaidó en Venezuela. Ya la fantasía del gobierno autojuramentado de Bolivia ha dejado de existir y ahora las relaciones bilaterales vuelven nuevamente a la institucionalidad y al orden, cosa que se pone de manifiesto con esta importante reunión. Además de lo que fue la reunión de cancilleres que tuvo lugar la mañana del día de hoy en la ciudad de La Paz, hubo también otro acontecimiento muy importante y precisamente nos encontramos en el lugar donde ocurrió este acontecimiento, las oficinas de PDVSA en Bolivia, un elemento de integración promovido por el comandante Hugo Chávez Frías y Evo Morales y que durante la dictadura de Yanin Añez fue cerrada y sus trabajadores fueron víctimas de persecución por el gobierno de facto de esta nación. Sin embargo, dentro de lo que es la norma y la progresiva recuperación de la normalidad en la relación entre La Paz y Caracas, el día de hoy se procedió a la retoma de estos espacios por parte del propio canciller Jorge Arreaza. Algo que les presentamos a continuación. La Paz y Caracas La dictadura, María, Palacios, ¿verdad? Sí. Por trabajadora de aquí, honesta, pero la dictadura empezó a perseguirlo a todos y bueno, la señora María lamentablemente estuvo allí y luego la pasaron a su casa después de las elecciones, ¿verdad? Exactamente, el 28 de octubre salí con detención domiciliaria y hoy pude estar aquí presente porque se despresentaron las oficinas y como yo soy la imputada, tuve que estar presente. ¿Y de qué te acusaban, María? De sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Imagínense ustedes, sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, la señora María Palacio, 10 meses detenida. Esas son las dictaduras arbitrarias, mentirosas, falsas, todo para mantener a PDVSA cerrada, para que no pudiésemos seguir adelante con los planes de PDVSA en Bolivia. Esa era la única intención, inventando. Menos mal que ustedes sacaron esa dictadura con su voto, con una diferencia amplísima y estamos en una hermosa democracia popular otra vez y por eso hoy estamos rescatando también PDVSA a Bolivia. Gracias, María. El presidente de Maduro te manda un abrazo. Muchas gracias. Estuvimos siempre pendientes de ti. Sí, muchas gracias. Yo sé que todos, cada uno de ustedes, Marta, Orlando, que son los más cercanos a la empresa, nunca me han dejado sola. Siempre han estado pendientes de mí. Sé que detrás de ellos también estaba toda la empresa, todas las autoridades desde allá, desde Venezuela, con quienes estoy muy agradecida. Ha sido momentos muy duros, pero bueno, las batallas más fuertes también se las dan a los guerreros más fuertes y ahí estamos nosotros. Tú eres la guerrera que triunfó. María Palazzo, un aplauso para ella. Bueno, Orlando, pasamos entonces adelante. Bueno, esto es nuestro historio. Bueno, María. Sí. ¿Cómo estás, Paola? Hola. Adelante, más, María. Sí. Danos el honor y muéstranos tú. Esta es la sala de reuniones donde todo el directorio de PDVSA siempre ha sostenido las reuniones con todos los miembros del directorio, ¿no? Y tenemos una sala de videos y este es el lugar, creo, más importante que tiene PDVSA. Además que este lugar, Canciller, María, está siendo rebautizado el día de hoy. Este año, que ha sido un año muy difícil para el pueblo boliviano, una gran lección para el pueblo de Nuestra América, hemos decidido rebautizar este espacio como el Salón Héroes de Sacaba y Zancata, producto de las masacres, terribles masacres promovidas por el gobierno de Áñez, por su equipo que intentó por cualquier vía hacerse del poder político, desconociendo la voluntad del pueblo boliviano. Esta empresa, PDVSA, intentaron, a través de su cierre, a través de la prensión de María Palacios, acusándola de un conjunto de situaciones, lo que ellos evidenciaron es lo que normalmente hacen, que es a lo que llegan a algún espacio, tratar de cerrarlo, aniquilarlo. Esta empresa lo que ha hecho es ayudar al pueblo boliviano. Se ha crecido en medio de situaciones muy difíciles, del bloqueo desmedido del imperialismo norteamericano, pero hoy estamos acá, rescatando la democracia y la esperanza del pueblo boliviano, y todos juntos, con nuestros trabajadores, con todo el equipo de PDVSA Bolivia, sacaremos este espacio y volverá a ser lo que siempre ha sido, una empresa al servicio del pueblo boliviano. Así es. Entonces, rebautizamos esta sala como héroes de Sencata y Sacaba, en honor a los bolivianos que ofrendaron su sangre para liberar a su patria. De una dictadura, ¿dónde se sentaba aquí el director de PDVSA Bolivia? ¿De qué lado? Esta es la cabecera. Esta es la cabecera. Bueno, yo voy a tomar, pero yo le pido a los trabajadores que pasen y se sienten también. Este es el acto de bautismo, de rebautismo. Pasen, por favor. Trabajadores. María. María, siéntese aquí. Adelante, por favor, compañeros. Sí, sí. Sí, sí. Bien, estamos transmitiendo entonces en esta cuadra 360, en exclusiva lo que es la recuperación de las instalaciones de petróleo de Venezuela en la ciudad de La Paz, como parte del restablecimiento de las relaciones entre Bolivia y Venezuela, los gobiernos legítimos y auténticos representantes de la voluntad popular. A continuación, vamos a escuchar entonces las palabras del Canciller de la República, los trabajadores de PDVSA en Bolivia. Bueno, aquí estamos. Queridos compañeros, queridos compañeros, recibo un saludo del presidente Nicolás Maduro. Hace poco nos comunicamos con él y le confirmamos que hoy ya la Fiscalía de Bolivia había despresentado estas oficinas que estuvieron cerradas durante ¿cuánto tiempo? 10. 10 meses cerradas, bajo falsas acusaciones. Las mismas acusaciones que, por cierto, le hacen al gobierno bolivariano, que hasta un fiscal en Estados Unidos y unos jueces andan supuestamente investigando algunos compañeros por supuestos vínculos con el narcotráfico, el terrorismo. Es la mentira. Lo que le tienen es temor a los pueblos, temor a los pueblos que luchan, a los pueblos que trabajan, que obran, como el pueblo boliviano, el pueblo venezolano. El temor que le tuvieron a la reelección del presidente Bob Morales el año pasado, que fue clara, contundente. Quien quisieran en Estados Unidos, por ejemplo, el señor Biden, que parece que ganó las elecciones, quisiera tener una diferencia de 10 puntos o más sobre su contrincante Donald Trump. No la tiene. En casi ninguna parte del mundo se gana por una diferencia tan holgada. Pero un año después, después de la resistencia de mujeres como María, de trabajadores como ustedes, que sabemos que les afectaron su derecho al trabajo, su derecho al vivir bien, bueno, la sangre de los héroes desencata y sacaba, que ahora, en honor a ellos, hemos rebautizado este salón de petróleo de Venezuela en Bolivia. Gracias a ese pueblo tan valiente, esa diferencia se amplió de 11 puntos a 25 puntos en un año. El pueblo boliviano lo demostró. Y ahí está el presidente Luis Arce, está el vicepresidente David Choquehuanca. Hoy nos reunimos con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, le conocimos hoy, una gran persona, nos pareció. Y vamos a conformar un solo equipo, el equipo de la Alianza Bolivariana de los Pueblos para Nuestra América, el equipo del ALBA. Y dentro del ALBA tienen mucho sentido las políticas energéticas, las políticas sociales que se desprenden de las políticas energéticas, de transporte de mercancías, todo lo importante que es PDVSA, nuestra industria para la integración del sur. Es un homenaje a esos héroes, pero también es un homenaje a los que dieron su vida a lo largo de tantos años. Aquí tenemos al libertador Simón Bolívar, ahí a la derecha, y al mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, dos venezolanos, que los vimos también presidiendo la sala de la Asamblea Legislativa, el hemiciclo, como también están en el salón donde nos recibió hoy el señor canciller, Rogelio Maita. Y ese es el espíritu. Estamos, como hace 200 años, Venezuela y Bolivia somos un solo pueblo, pero tenemos que mantenernos como pueblos en el poder político. Y de nuevo un gran reconocimiento a los trabajadores, los que están aquí y los que no están aquí. Tenemos grandes proyectos como Fluvialba, ¿verdad? Que tiene infraestructura en Bolivia, en Paraguay, en Argentina, para facilitar el comercio, sobre todo en beneficio del pueblo boliviano, y son empresas más rentables para Bolivia, para Venezuela y los demás actores. De manera que en nombre del presidente Maduro nos sentimos muy contentos de poder, así como ayer fuimos a nuestra embajada, es así, afortunadamente lo menos malo que pasó aquí fue que la fiscalía actuara y se dejara cerrada con un precinto esta instalación de petróleo de PDVSA, porque nuestra embajada, la residencia del embajador de Venezuela fue desmantelada ambas. Bueno, se llevaron todo, camas, televisores, vajillas, cubiertos, neveras, computadoras, cables, teléfonos, cámaras de seguridad, alfombras, cuadros, obras de arte, instrumentos musicales, las saquearon. Y eso es lo que querían hacer ellos con Bolivia, eso es lo que querían hacer ellos con Venezuela, llegar al poder, sacar al pueblo del poder y que lo tomen las burguesías y las oligarquías para saquear los bienes del pueblo, pero no pudieron. No han podido con Venezuela y no pudieron con Bolivia. Así que muy contentos de estar aquí y desde hoy comienza de nuevo sus funciones PDVSA-Bolivia para el bien de los pueblos de Nuestra América. Muchas gracias. No sé si algún trabajador, aparte de María, que ya habló, compañeros, por favor, hermano. Señor Canciller, primeramente, bueno, agradecerle mucho por el apoyo, por la colaboración. Sabemos que esta reapertura ha sido solo posible, como usted decía, con la lucha del pueblo, con el aguante, con la resistencia y ahora, obviamente, con la posibilidad de nuevamente brindar las funciones acá en Bolivia. PDVSA-Bolivia acá siempre se ha constituido y se ha creado para ayudar al pueblo boliviano y así lo estamos haciendo desde el primer día de su creación. Todos los proyectos y todas las actividades que realizamos acá en Bolivia son para el beneficio del pueblo. Estamos, hemos hecho actividades en el área de exploración, en el área de generación de energía eléctrica, donde el país tenía muchos déficits y mucha necesidad de poder contar con su ministro eléctrico. Ahí hemos estado nosotros para poder colaborar en alianza con el Estado boliviano y poder dar mejores condiciones de vida al pueblo. De igual modo, con las actividades comerciales, con las actividades de intercambio, con productos simples deficitarios acá en el territorio boliviano. Por ende, ratifico lo que usted dijo, ¿no? PDVSA aquí vino a ayudar, a colaborar y a hacer sinergia con el Estado boliviano para poder juntos llevar adelante días mejores para nuestra gente, para nuestro pueblo. Entonces, estamos muy agradecidos por el apoyo que nos dan, por la colaboración y por estar nuevamente reabriendo las operaciones acá en Bolivia. Muchas gracias. Bueno, ustedes saben que es viceministro para América Latina de nuestra Cancillería, pero también es vicepresidente de Asuntos Internacionales de Petróleos de Venezuela. Bueno, primero agradecer a todos los trabajadores, trabajadoras de PDVSA acá en Bolivia. Este año sé que ha sido un año bien complicado, muy complicado. Quizás la peor parte la ha llevado María Palacios y la incertidumbre que los trabajadores han tenido luego de las decisiones que se han tomado para tratar de invisibilizar, aplastar, aniquilar a PDVSA Bolivia. Tratando de asociar que cerrando PDVSA Bolivia estarían atacando a Venezuela y no es así. PDVSA Bolivia ha sido una solución para el pueblo boliviano. Y eso es una muestra de lo que gobiernos de facto, como Yanine Áñez, pero que lo hay, hay pretensiones en toda nuestra región de la toma del poder político pueden hacer al momento de llegar a tomarlo. destruir todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha construido. Lo vimos en la embajada, lo que hicieron. Lo hemos visto de una forma distinta de agresión hacia PDVSA Bolivia, pero agresión al fin, tratando de cerrarlo. Afortunadamente la democracia, la esperanza, la dignidad nuevamente ha llegado a Bolivia. Y nosotros, con nuestra presencia acá, queremos enviarle un mensaje solidario, manifestar nuestra voluntad, la voluntad que tenemos de poder impulsar, reimpulsar, reactivar todos los proyectos que tengamos que reactivar en beneficio de nuestros pueblos. Esto es un gran proyecto, gran nacional, de Evo, Chávez, de nuestra gente. Y nosotros que en este momento tenemos en nuestras manos el destino de la empresa, debemos encauzarla a los destinos, a mejores momentos, a un mejor destino, como lo soñó el comandante Hugo Chávez, los compañeros Evo, y bajo la dirección del presidente Arce, David Choquehuanca, la voluntad política del presidente Nicolás Maduro, todos los trabajadores que estamos acá, estoy seguro que vamos a dar grandes soluciones al pueblo boliviano. Muchas gracias por su fuerza, por su entrega, por su resistencia, y sobre todo por su lealtad. Nosotros recompensamos la lealtad. Como decimos, amor con amor se paga, lealtad con lealtad se paga. Muchísimas gracias, compañeros. Miembro del equipo, quiero saludar, por aquí veo una abuelita que nos está. Es mi abuelita. Ah, usted es la madre de María. Sí. Caramba, señora, déjeme levantarme y déjeme un abrazo. Venga, acá. Muchas gracias. Yo sé, no me imagino cuánto habrá sufrido usted. Pero, mire, dónde está María, venga para acá María. María, aquí está. Mucho, mucho abuso, amigo. Nos han allanado la casa como si fuéramos unos grandes delincuentes. Le allanaron su casa, buscando a María. A María y venir y recoger cualquier documento que sea favorable para ellos y hundirnos a nosotros. Lo han... A mi hija lo han llevado, todo, todo me han destruido en la casa, la ropa, todo. Qué barbaridad. Se ha perdido una, dos joyas de mi hermano, que yo la tenía. A mi nieto le han caliñado, queriéndole presionar a él para que declare quienes de personas querían que declare. O sea, le amenazaron a su nieto para presionar para que María declarara falsos testimonios. Bueno, a mí me presionaron y lo detuvieron a mi hijo también, por presión. Y él está todavía detenido. Él está detenido. Sí. Hay que hablar, hacer lo que podamos hacer desde la embajada, desde PDVSA. Y decirle a María, a Cancilleras, María, a su madre, a toda su familia, que no los vamos a dejar solos en el proceso judicial. Vamos a... estamos con ustedes. Ya, gracias a Dios, en Bolivia hay un nuevo momento. Ya los malos momentos quedaron atrás. Estamos con ustedes, Cancilleras. Como usted lo indica. Vamos a hacer con ustedes. Incluso cuando nos reunamos con el vicepresidente David, con el presidente Luis, en los próximos días, vamos a manifestarle nuestra preocupación para que se pueda incluso de alguna manera compensar el sufrimiento que ustedes han vivido y que su nieto, tu hijo, pueda salir aquí, tu hermano, pueda salir en libertad. Y, bueno, menos mal que ustedes, un pueblo tan doble como el boliviano, sacaron a esos dictadores y los mandaron lejos para siempre. Y no volverán a sostener. Y no volverán a sostener. Y ha habido justicia divina también. Ha habido justicia divina. Así es. Y habrá, estoy seguro, lo dijo el presidente Arce en su discurso cuando tomó posesión, no habrá impunidad, no habrá venganza, pero no habrá impunidad, habrá justicia. Y ustedes serán parte de esa justicia. Así es. Así que, bueno, de verdad, me parece increíble que hayan sufrido esto, pero no volverá a pasar porque ustedes como pueblo van a defender su democracia. Y bien, estábamos escuchando este emotivo momento que se vivió acá en la sala de conferencias de PDVSA en la ciudad de La Paz, en Bolivia.